hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a resolver la siguiente ecuación exponencial tenemos x elevado a la x elevado al cubo y todo esto es igual a 36 vamos a encontrar la solución de la siguiente manera lo primero que vamos a hacer es calcular el logaritmo natural en ambos lados entonces vamos a tener logaritmo natural de x por x elevado al cubo esto es igual al logaritmo natural de 36 listo ahora bien vamos a aprovechar una propiedad de los logaritmos que nos dice si nosotros tenemos en el argumento una potencia entonces el exponente va a pasar a multiplicar al logaritmo si hacemos esto vamos a tener lo siguiente x al cubo que es el exponente del argumento multiplicando logaritmo por el logaritmo natural de x todo esto va a ser igual al logaritmo natural de 36 ese 36 lo podemos escribir como 6 elevado al cuadrado listo ahora qué vamos a hacer vamos a utilizar una propiedad que hay que relaciona al logaritmo natural y el número exponencial para reescribir este x al cubo entonces tenemos lo siguiente por el logaritmo natural de x al cubo esta expresión es igual a x al cubo multiplicado por el logaritmo natural de x todo esto va a ser igual al logaritmo natural de 6 al cuadrado podemos aplicar la misma propiedad el exponente del argumento pasa a multiplicar al logaritmo y tendremos 2 por el logaritmo natural de 6 listo llegamos a esta expresión entonces nosotros vamos a aplicar la misma propiedad de este exponente que va a pasar a multiplicar al logaritmo voy a escribir primero logaritmo natural de x ahora sí vamos a escribir el número exponencial de 3 por el logaritmo natural de x listo esto será igual a 2 por el logaritmo natural de 6 bien ya que tenemos esta expresión qué es lo que tenemos que hacer ahora queremos llevar esta expresión que tenemos aquí a una expresión de la forma alfa por e al alfa esto para calcular la w de lambert en ambos lados tanto del lado izquierdo como del lado derecho al tener una expresión de esta manera tenemos que esto es igual a alfa entonces para que el exponente sea igual a lo que está multiplicando a este número exponencial como debe ser aquí alfa y alfa miramos que nos hace falta un 3 por lo tanto vamos a multiplicar en ambos lados por 3 y llegaremos a la siguiente expresión 3 por el logaritmo natural de x por e a la 3 logaritmo natural de x es igual a 2 por 3 nos quedaría 6 por el logaritmo natural de 6 listo ya que tenemos la expresión que tenemos la expresión que tenemos la expresión que tenemos la expresión de esta manera ahora sí podemos calcular la w en ambos lados la doble de lambert entonces tendríamos w de lambert de lo que tenemos del lado izquierdo que es 3 por el logaritmo natural de x por e a la 3 por el logaritmo natural de x listo esto del lado izquierdo del lado derecho hacemos lo mismo calculamos la w de 6 por el logaritmo natural de 6 entonces esta expresión que yo tengo aquí es idéntica a esta expresión al calcular esta w entonces vamos a ver que esto es igual a alfa alfa miramos que es igual a 3 por el logaritmo natural de x entonces nos quedaría 3 por el logaritmo natural de x es igual a lo que tenemos del lado derecho w de 6 por el logaritmo natural de 6 listo ahora nada más tenemos que resolver para esta x para ello vamos a dividir en ambos lados entre 3 y nos quedaría lo siguiente w dividido entre 3 del lado derecho listo listo ahora lo que vamos a hacer es calcular el número exponencial en ambos lados a la logaritmo natural de x es igual a x y esto a que va a ser igual esto sería igual a e elevada a la un tercio de w de 6 por el logaritmo natural de 6 y listo ya encontramos la solución o la forma con la que podemos calcular el valor de esta x si nosotros este calculamos lo que es la rama principal para esta w de lambert es decir cuando aquí tenemos en esta w el índice sub 0 vamos a obtener la solución real para esa ecuación entonces si lo hacemos vamos a tener que x va a ser igual a la raíz cúbica de 6 que sería la única solución real que tiene esta ecuación tiene más soluciones pero esas soluciones quedan en el campo de los números complejos y listo así es como calculamos la solución real para calcular esta w de lambert en lo que es wolfram alfa tenemos que escribirlo de la siguiente manera bueno vamos a tener un tercio y vamos a calcular product log que es la w de lambert se abre un paréntesis y vamos a escribir 0 0 es para la rama principal coma y ahora si escribimos 6 por el logaritmo de 6 y listo al introducir este valor en wolfram alfa nos va a dar el valor de x aquí vamos a escribir también el número exponencial y así es como vamos a llegar a este valor los dejo un momentito en pantalla para que analicen el ejercicio cualquier duda comentario sugerencias bienvenido por este video será todo muchas gracias y nos vemos en el próximo video